Esta cuarentena me tiene ansioso. ¿Cuándo superaremos el COVID-19? Me siento deprimido. Extraño a mis amigos y familia. ¿Cuándo podré salir? Estoy solo y aburrido. Me siento perdido. No me siento bien emocionalmente. ¿Quién me puede ayudar? En Júvenes ACD queremos que seas prosperado en todo y que tengas salud. Por eso hemos desarrollado una iniciativa para poner a tu disposición a diferentes profesionales de la salud con el fin de proveer ayuda a los jóvenes y adultos que la necesiten de forma gratuita y anónima. Para acceder a este servicio gratuito, solo debes hacer tres cosas. Primero, visita la página Júvenes ACD en Facebook e Instagram. Dos, accede al enlace disponible de Jóvenes por tu Salud. Tres, complete el formulario y de inmediato determinaremos qué tipo de ayuda necesitas y un profesional de la salud se pondrá en contacto contigo. Esta ayuda es gratis. Acéptala y que Dios te bendiga. Joven tu salud, joven ACD, joven tu salud, joven por tu salud.